recién ha votado en Perú la cuarta cría no, no más de Andino, hasta ahí se suman la lanca parece que va a votar la quinta son animales bien prolíficos las Andinas una de 4 o 5 kilos por parte siempre la teraza mejorada en la primera parte la teraza Andina recién va por su tercera cría acá están las 3 crías la amiendo no saben si van a ser diferente yo quiero cuidar sobre este gran amiendo y las crías para llegar no más de esta mojada no más de esta mojada ahora sí que la mía de las crías podrían haber terminado de pedir ya por un cuarto no más de esta mojada separe en la calle y la escena si separe enrte el café